Por el amor a nuestra provincia, felicidades a la institución educativa 856, Yajana. Hoymente cuenta con una población estudiantil de 800 alumnos, y seguidos de la primera iniciativa de Ecuador y Jal, de los cuales se han hecho en el asoje, en los premios sobre el Calle Arbeque, y trabajo en una misión con precisión educativa aplicada en la movilidad de educación básica rural. En la provincia de Morropongo, en su capital, Churucanas, ...que se constituyen en el presente de este país. Las autoridades de la ciudad reconocen que siguen así, que están haciendo siempre ofrendas los triunfos, por el año de ellos que no se han hecho en los niños. ...de escasos recursos, de Churucanas. Son los niños los que traen la pancarta de la institución educativa particular, que es de hacer niños de bien, hombres y mujeres de bien para nuestra sociedad. Un aplauso para los profesores y profesoras de la institución educativa, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Fátima se abre en la modalidad del año 2005, realizando a su local escolar y todo un comunitario. En dos años consecutivos, han ocupado los primeros puestos. Son los talleres de la institución educativa, Nuestra Señora de Fátima. Lanza y Inglés Avanzados, creada con resolución electoral número 59-18. Hombres y mujeres que tienen esta gran labor de ser los maestros, de ser los tutores, de ser los guías de los alumnos, para ser de ellos, hombres de bien para nuestra sociedad, hombres de bien para nuestra patria. El aplauso para las personas docentes de la institución educativa parcial, Nuestra Señora de Fátima. Desde las 88 instituciones educativas de la región, beneficiadas por el modelo de gesto o jornada de escolar completa, se han gobernado como los campeones de 2015 a nivel de Chilocana, premio a su constancia y dedicación por el trabajo de los docentes del área de educación física. Con 34 puntos, Jesús, mi vida maestro. Ganador del nivel inicial, un aplauso para ellos, por favor. Ganador, nivel inicial, institución educativa parroquial, 33 puntos, institución educativa particular, Domingo Sabio. Nivel primario, institución educativa estatal, con 58 puntos, Parroquial Santísio Luis. Institución educativa particular, con 38 puntos, Nuestra Señora de Fátima. Muchas gracias. La premiación es día 27. Gracias, reinas, gracias, autoridades. Ganadores, Inicial, Jesús, divino maestro Domingo Sabio. Primario, estatal, Parroquial Santísima Luz. Parroquial, Nuestra Señora de Fátima. Buenos días, nos esperamos mañana. Cuervo hoy, ¡Gracias!